Hoy sin duda es un día muy importante para esta federación de fútbol que tengo el honor de presidir. Desde mi llegada en el 2008, una de las apuestas principales del fútbol de esta federación fue la apuesta por poner en marcha el fútbol o fútbol sala femenino. Resalte la labor de Yune Mohamed. Mohamed es una persona que fue nombrada como presidente de la comisión femenina de fútbol sala hace dos años y desde entonces está desarrollando un trabajo espectacular. Esta Liga Escolar Femenina Divertipar es uno de los proyectos enmarcados en el plan estratégico de la Real Federación Española de Fútbol que tiene con todas sus territoriales, incluida la Federación de Fútbol de Ceuta. El sábado dará comienzo un bonito proyecto que estoy seguro que el año que viene se verá aumentado el número de participantes. Yo solo soy una pieza más de este puzle y en un equipo de trabajo cuando cambiamos el yo por el nosotros salen cosas extraordinarias, cosas maravillosas como esta Liga Escolar Femenina. Este sábado empieza la Liga Escolar Femenina donde van a tomar parte 22 colegios, 42 equipos divididos entre 22 equipos de la categoría Benjamín y 20 equipos de la categoría Alevín. Donde participan más de 700 chicas. Es la primera vez en la historia del fútbol femenino de nuestra ciudad que superamos el número de licencias en más de 500. Tenemos 700 solo de la Liga Escolar más todas las competiciones que viene desarrollando la Real Federación de Fútbol de Ceuta. Siento que hay ruido, las niñas están haciendo ruido. Las niñas están haciendo ruido por a los que les apasiona que es el fútbol. Entonces ese ruido ha hecho que despierten esos deseos y que se crea esta Liga que solo espero que la disfruten como un sueño. Como un sueño. Gracias. Gracias. Gracias.